En Secretos para Sanar conoceremos el poder medicinal de los hongos comestibles. Este champiñón se llama champiñón enoki. Los beneficios de la apicultura urbana y los jardines sustentables. Los niños que han venido alucinan con el panal. Estamos haciendo un aporte a la polinización y a la biodiversidad. El mundo microscópico que nutre los suelos y las prácticas y nutrientes que nos permiten regular el estrés. Así como es importante tener prácticas de respiración consciente, llenar tus pulmones de aire, contactarte con la naturaleza, expresar lo que nos pasa, resolver los ruidos mentales, los alimentos son súper importantes para apoyar al proceso en esos periodos de estrés. Y por eso hay que entregarle la información necesaria, la energía y alimentos que ayuden a bajar la inflamación. La lúcuma es un alimento tremendamente beneficioso con poderes antioxidantes, tiene un rico aroma. Tal vez alguien se acuerde de la clásica torta merengue lúcuma, pero esto es algo más saludable porque será una leche vegetal con lúcuma para buscar energía, sabor y antioxidantes. La puedes usar en cualquier preparación. Para acompañar esto, vamos a usar ashwagandha. Ashwagandha es una raíz de la India. Se usa mucho en medicina ayurvédica. Te ayuda a sobrellevar los periodos de estrés. Es un adaptógeno. Se recomienda en casos de ansiedad, de estrés crónico. Beneficia a tu sistema nervioso. Tatiana es periodista y tiene un ritmo de vida muy agitado. El estrés y factores emocionales le pasaron la cuenta y desarrolló una rosácea. Hace al menos 10 años, más o menos. ¿Qué es lo que más te molesta de la rosácea? Es mucho. No sé, la gente que tiene rosácea me va a entender. De repente la rosácea te pica la cara. Es terrible. Otra cosa que me pongo fucsia. Horrible. Así, es tan terrible lo que de repente que me da que ni siquiera quiero salir. Y ni siquiera ya tapándolo como con la base, se ve bien. Tatiana está decidida a hacer un cambio completo de sus hábitos. Incorporar un nutriente considerado un poderoso antiinflamatorio natural. El Omega 3. En la tienda Rumbo Verde se ha generado un espacio que permite la conexión directa con la naturaleza. Gracias a la apicultura urbana, el compostaje y los jardines sustentables. Andrés, increíble cómo se ha transformado este lugar. Sí, impresionante lo que se puede hacer en un espacio pequeño en la ciudad. Todos los rincones pueden ser utilizados para una huerta, un jardín comestible, medicinal y sanador. Bueno, antes aquí no había nada y reutilizamos estos cajones y además utilizamos la resta como soporte para distintos tipos de plantas. En el verano el tomate y en el otoño-invierno las habas, las arvejas, etcétera. Todo se puede reutilizar y se puede convertir en parte de tu jardín. De todas maneras. Bueno, las abejas también han hecho un trabajo súper bonito, ¿no? Porque le ha dado abundancia. Esto ha sido como muy fructífero. Ustedes lo han visto porque yo tengo muchas grabaciones de ustedes mes tras mes trabajando aquí en la tierra. Sí, nos juntamos todos los meses a trabajar, a hacer mantenciones. No es necesario tener tanto tiempo, o sea, con un par de jornadas al mes podemos mantener un huerto. De hecho, la apicultura urbana la trajimos justo cuando hicimos el huerto, que vamos a buscar imágenes, que esto era tierra nomás. Sí, sí. Y logramos hacer, bueno, junto con ellas, que esto floreciera mucho. Se notó. Sí. Se notó cuando llegaron las abejas porque empezó todo a florecer, todo empezó a fructificar. Estamos con las habas. Ay, mira qué linda es la flor de la haba. Es una belleza. Es una belleza. Entonces, eso también es algo que nos entrega el huerto, que es la belleza. Y es del sorprendernos cada día con cómo va cambiando, cómo van cambiando las estaciones y cómo nosotros nos vamos acoplando a lo que la naturaleza va guiando. Este es cibulé. Ese se llama ajo chino. Ajo chino. Lo importante que es nutrir la tierra pensando en que nosotros ya sabemos que tenemos que complementar con buena fibra, con probiótico. Y lo mismo le ocurre a la tierra, ¿no? Lo mismo. Una tierra viva es una tierra que tiene un montón de microorganismos y bacterias y hongos activos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de imitar en nuestro jardín y en nuestras huertas. Y lo que hacen básicamente las lombrices es eso. Este humus está lleno de bacterias y hongos. Pasó por el intestino de la lombriz. Mira, ahí encontré un huevito. ¿Qué huevito lombrico? Y acá tenemos también las cáscaras de los huevos. Sí. Esto está súper sano. Está lleno de... La borra del café. En Secretos para Sanar nos vamos a sumergir en el mundo de los hongos, alimentos que fortalecen la inmunidad y que Tatiana incorporará a su nutrición. Además, está consumiendo de manera muy aplicada su omega 3. Este champiñón se llama champiñón enoki. Es un champiñón que efectivamente se trabaja mucho en la zona asiática y lo puedes ver en preparaciones asiáticas, por ejemplo, como el ramen. ¡Oh, qué rico! Nos encanta. Que lo usan en las sopas como los típicos fideos. También tenemos chitaque que este es nuestro... Estrella. Es nuestro producto estrella en realidad. A mí me encanta el chitaque y es porque sus características nutricionales son súper importantes. Es casi un súper alimento porque hay muchos estudios que hablan de que disminuye el colesterol, ayuda a ese antioxidante, ayuda a la hipertensión y de hecho también lo puedes encontrar como en polvo en diferentes farmacias como naturales. Fortalece la inmunidad y tú sabes que bueno, en Oriente lo usan mucho como coayudante en pacientes con el sistema inmune deprimido. Exacto, exacto y por eso de hecho es como el primero y el que no ha abierto una gama de diferentes tipos de champiñones que hoy día producimos. Es nuestro... El regalón. El regalón. El regalón. Tras un mes de cambio de hábitos y consumiendo Omega 3 diariamente, Tatiana logró vencer su problema de rosácea. Mira, mis cambios fueron a partir del día 14 del primer mes que tomé cuatro pastillas diarias de Omega 3. Yo ya al día 14 yo ya sentía la cara menos congestionada y porque claro con la rosácea aparte de ponérseme roja la cara en ciertos puntos también tenía como congestionada esta parte con una especie de acné que no sale que no tiene salida pero no es acné es rosácea y ya eso se me empezó como a secar en este momento puede que esté algo roja pero es porque hace calor pero no tengo esa cara como esa rojez como de la rosácea que es como que persiste y persiste ahora me siento mucho mejor y amanezco mucho mejor de mi cara además sirve para la concentración sirve para muchas cosas entonces al final naturalmente te vas sanando ha sido muy bueno el tratamiento y obviamente lo voy a seguir haciendo así que contento